Buenas noches, bienvenidos a La Corniza. Está allá el señor Fernando Peña y se nota que está. He venido con una troupe. Acá está, ahí apareció. Va a hacer lo que quiera durante toda la hora que dura este programa. Y así es como debe ser. Yo elegí, acompáñame, corten dice. Ese es Fernando Peña. Yo elegí para presentarlo algunos adjetivos. A ver si cuando se siente y se termine de arreglar coincide con esos adjetivos. Vos te tenés que terminar de arreglar, yo estoy arregladísimo. Fernando, a ver, este adjetivo es brillante. ¿Sí? ¿Brillante sí? No, yo no digo nada. Todo lo que vos digas sobre mí habla muy mal de vos. ¿Extremista? No proyectes, Luis. ¿Qué es esa remera que tenés? ¿Qué es esa remera? Ah, no tengo la menor idea. No importa. Te la pusiste, te pusiste lo primero que tenías. ¿Extremista, no? Buscás los extremos, en el buen sentido, digo. Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Y está bueno eso? ¿Valiente? Sí. Sí, claro. ¿Con costos? Todo me gusta verte. No, primero quiero parar, porque está haciendo toda la presentación. A mí me encanta venir a verte. Bueno, ¿cómo estás? Lindo, ¿verdad? Bueno. Porque venir a la cornisa... Hacía muchísimo, hacía muchísimo que no venías. Venir a la cornisa es lindo porque uno puede explicarse. ¿Entendés? ¿Sabés qué yo te... Porque vos sos tan tierno que uno da vuelta a la entrevista enseguida, entonces yo hablo de lo que quiero. Bueno, algunos pueden dar vuelta a la entrevista como vos, porque te queremos, no todos. A los políticos no les dejo dar vuelta a la entrevista. Vos podés dar vuelta a la entrevista. Y además yo te contaba recién cuando... Sentate en la mesa, ponete boca abajo y te doy... No, no. ¿Sabés lo que me dimos ahí? Otra que tiene el hipergolín. ¿Sabés? Eso va a ser... Es que eso es lo que se viene. Se viene que... Yo te digo una cosa... Sexo explícito, pero es aburrido. No. Sexo explícito por televisión. No importa si es aburrido o no, pero es lo que viene. Ah. La doña diciendo... Y el don... Mirando, es triste, pero yo te doy vuelta acá desnudo, boca arriba, y te cojo, y a ver quién cambia. Primero, primero, no va a suceder. Nunca. Segundo. ¿Estás en otra etapa? Estás en otra etapa. Según cuánto te paguen. No, no. Hablará por vos, por mí, no. Esperá. No, yo lo hago gratis. Me parece bien. Aunque alguna vez dijiste que te gustaba también, por dinero. Cuando eras muy chico. Viste que tengo todo... Pero yo empecé a sentir que estabas en otra etapa, ¿no? En tus últimas declaraciones, en el confesionario que hiciste en la contratapa del suplemento espectáculo de Clarín. No. Diste, no quiero que me vean más como el puto asidoso, provocador, porque no me terminan de entender, porque me confundes con mi personaje. No, lo que a mí me molesta es que no entiendan que esto que acabo de hacer con vos es un show. Es un juego. Y tapen mis palabras serias. ¿Entendés? O sea, con lo que vos jugás lo toman en serio. Y con lo que no jugás se caen de risita en broma. Hacen el show al revés. Ajá. Yo soy un profesional de esto. ¿Sos un artista? ¿Es grande la palabra artista o te cabe? No, no, no. Sí, sí. Pero te hablo de la tele. En la tele no puedes ser artista. Soy un profesional de la tele. O sea, soy un artista en las tablas. Pero en la tele soy un profesional. La primera vez que yo me choqué con la televisión... Yo tenía... No, te estoy hablando de mi primera vez. Fue en Canal 9 en la calle... Es Helioves. Helioves. Estaba Ramón Bausá. Ramón Bausá, que le mando un beso. ¿El periodista? No, no, el técnico de Canal 9. Ah. Ramón Bausá. Ah, Ramón Bausá, sí. Y yo me choqué con un cable que en esa época eran de este porte. Y yo era muy chiquitito, había todavía... No era como ahora que hablaban atrás de cámara. Era realmente un show. Johnny Carson, o sea, había una cortina... Así pesada como en los cines. Viste que ahora no hay más intimidad, por suerte. Entonces había como una cortina de torciopelo así gruesa. Y mi papá era el dueño del show. Pepe Peña. Y le llamaba esta noche al programa. Y yo venía de Uruguay a acompañarlo. Y pasa por acá. Cuando vos sos chiquitito, todo sucede tan arriba. Que uno se apabulla. Y yo, sin mirar, no sé qué, pisé un cable. Y Ramón Bausá, que era el director del programa de papá, me agarró así y me dijo, Vive, esto es televisión. Acá te callás. ¡Shh! Y mi papá me estaba mirando en las luces. Yo dije, lo va a cagar a patadas ahora. Y mi papá me miró y me dijo, Tienes razón. Te callás. Yo tenía nueve años. Yo crecí en la televisión. Claro. Ay, Dios mío, me pegué tan fuerte. Sí, yo te iba a decir, ¿por qué te pegaste tan fuerte? Porque quiero mostrarle la realidad a la gente. Yo no soy político. Yo muestro la realidad. ¿Sabés qué? A ver, tenés tiempo para explicar. Obviamente. Sí, obvio. Y me gustaría que explicaras, porque yo sé por qué lo hiciste. Cuando hiciste la más puta y te desnudaste... Ni la más puta. Ni la más puta y te desnudaste. Creo que fue en el último acto del último día de la más puta. No, sí. Ni la más puta. Ni la más puta. Bueno, pero para mí era la más puta. No, porque... No, pero... No, no, pues ni la más puta idea, ya sé. Bueno, ¿por qué lo hiciste? Porque era teatro y porque el teatro es vértigo y es vivo. No. Y hubo 30 locos en el... Ay, que me devuelvan las entradas. El desnudo para mí es pureza. Mira, ¿es el mismo desnudo el que hiciste para Gustavo Santaolalla que el que hiciste en Ni la más puta? Siempre es el mismo desnudo. Yo soy muy coherente. Sí, el desnudo es uno solo. ¿Pureza en qué sentido, Fernando? En todo sentido. La persona que es capaz de desnudarse, de despojarse, tiene que tener una convicción, una coherencia, una seguridad, que a mí me impresiona... A mí me enorgullece poder desnudarme, ahora hablando en serio. Sí, sí. Que siempre hablo en serio. Lo que pasa es que a veces las formas son poco serias. Y ahí es donde quiero que la gente... Ahí es donde descarto. La persona que no puede ver mi profundidad porque la forma es banal, esa persona no me sirve. Retomando... Sí, no te importa la cantidad de público. ¿Te importa que el público comprenda verdaderamente? Por supuesto. Pero retomando, la persona que es capaz de desnudarse, me parece de una sinceridad y una coherencia total. Para mí el desnudo es maravilloso. Lo que pasa es que nos han enseñado o nos han tratado de enseñar a algunos, y algunos no lo hemos incorporado y otros sí, que el desnudo es pecado. Y ahí tenemos a los curas y a los obispos y monseñores entrando chiquitos por la puerta de atrás de la catedral mamando vergas. No todos, pero muchos sí. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Como Peña se maquilla y Peña se desnuda, Peña es un degenerado. Como Monseñor Fulano está de sotana, no. Como Peña putea es un maleducado. Esos tintes tan extremos de la sociedad hace que la sociedad se convierta, como bien dice José Pablo Feynman, en una pelotuda y con una sotana engañás a Doña Rosa y con un rímel irritás al marido de Doña Rosa. Y no es así, no es así, no es así. Este es Fernando Peña, sin censura. Es el artista más provocador del espectáculo. Yo hice de mi locura una profesión. Nunca se cayó nada y sus declaraciones siempre generaron polémicas. ¿Qué le hubieras regalado hoy al presidente de la Nación el día de su cumpleaños? Mi p***, porque ya mi a**o se lo di. Es que Fernando Peña vive sin censura. Soy demente, pero no soy loco. Dueño de un talento único, conquistó al público con su arte. En la radio y arriba de un escenario, se desdobló en criaturas con personalidades diversas. Nací en Uruguay. Ah, uruguaya. Canelones. Qué lindo. Sí, y siempre quise ser locutora. Yo soy el verdadero puto argentino. Y lanzó a uno de sus personajes a la política. Por el último termina con el hambre. Pero asegura que la persona que más le cuesta ser es el mismo. Soy un morboso hijo de p***. Y soy demasiado sincero, ¿no? Y me gusta jugar mucho al filo con la psicología que tenemos todos. Sorprendió a todos cuando confesó que era portador del HIV. Pero aún en momentos difíciles, el humor siempre fue su aliado. Si tuviera las defensas como el humor, ¿sabes qué? Estaría hecho un toro. Y expuso sus intimidades a los cuatro vientos. A mí me gusta mucho el sexo por plata. Pero tal como pocos, salió con los tapones de punta cuando hace unos años le negaron la visa para entrar a los Estados Unidos por su enfermedad. Gringos, fascistas, obtusos, omnipotentes. A nadie se importa nada. Y armó un piquete cuando tuvo problemas con el confar. Estoy acá en la casa de estos ladrones corruptos, porque eso es lo que es, que no nos dejan hablar, no nos dejan expresar, no dejan que un pueblo sea feliz. Con su estilo descarnado, dijo siempre lo que pensaba. Y escandalizó también cuando apuntó contra los chilenos. ¿Por qué los chilenos odian a Sudamérica? ¿Por qué? Porque están corridos. Y además son feos. Pero los argentinos tampoco se salvaron de su honestidad brutal. El pueblo argentino, el 80% es idiota. Y por eso está el país como está. A punto de editar su primer libro y estrenar un programa de televisión, Fernando Peña vuelve a la carga sin censura. Te gustó. Fernando, antes de seguir conversando... Tené mi álbum de fotos. Y tengo mucho más. Tenemos una sorpresa para darte para vos. Pero lindo, lindo, lindo. Amo las sorpresas, Majo. Bueno, de a poquito te la vamos. Pero empezó... ¿De a poquito qué? De a poquito te vamos a seguir dando esas sorpresas. ¿Segues pensando que el 80% del pueblo, de la sociedad, es idiota? ¿Argentino es idiota? Te lo acabo de decir, sí. Pero quiero decir... No es... Tengo 44 años, cumplo 45 en poco. Y le estoy dando cada vez... Soy un obsesivo de las palabras. He leído mucho toda mi vida porque me gusta mucho estar en mí. Y le estoy dando mucha importancia a cada palabra. No pienso que es idiota. Pienso que... Le es mucho más cómodo... Hacerse la idiota. Ser idiota es muy cómodo. ¿Para qué? Para no encontrarse con uno... Para un montón de cosas. Exactamente. Para no encontrarse con uno. Ahora, ¿vos comprendés la debilidad del otro también? La comprendo, pero no la justifico. Espera, está bien. Pero, a ver, vamos a hablar en serio. Porque vos sos un tipo que tenés unos huevos así de grande, valiente. Vas al frente. No tenés off the record, como decís vos. Pero no es huevos, eh. La palabra no es huevos. ¿Cuál es la palabra? No será debilidad en el... No pueden ser todos como Fernando Peña, Fernando. Pero por Dios que no. Es que yo no quiero... Yo lo que quiero es que... Uno tiene todo el derecho del mundo a no tener miedo de sí mismo. Bueno, el derecho del mundo. Sería un placer. El mundo sería otro sin mucha... ¿Y no queremos otro mundo? Sí, sí. Hasta ahora no funcionó. Entonces, no es hora de que realmente empecemos a hacer lo que queremos, no como sinónimo de... No, 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 no. Ejercer nuestra voluntad. No el libre albedrío, al divino botón. El deseo, sí. El deseo. El deseo profundo. El deseo profundo. La verdadera voluntad. No la rebeldía sin... Al pedo. Sin esencia. Exacto. Sin contenido, sin... En ese cortecito, el detonador de ideas, vos dijiste algo que a mí me dejó tan impresionado. Dijiste que cuando estabas con SID a punto de morirte, tenías un poder impresionante. Y que cuando te empezaste a mejorar, empezaste a asustarte porque se te acabó ese poder. Me pareció brutal. Pero es cierto. Es cierto. Vos no sabés lo buena que se pone la gente cuando uno es débil. Y eso te hace muy fuerte. Por eso Eva Perón es lo que es. Por eso Eva Perón no murió. Porque hacer de tu agonía una causa es muy redituable. Es así. Y por eso vos siempre repetís que tenés una fantasía de muerte joven. Porque en realidad querés que te amen inconmensurablemente. Y sí. Sí. ¿Seguís teniendo esa fantasía? Sí, me estoy pasando un poco. Me voy a morir re vieja porque estoy hecha mierda ya. ¿Pero por qué no? Porque estoy vieja ya. No, primero siempre es una sorpresa. Y está bueno, ¿eh? ¿Está bueno qué? Estar viejo. Me encanta. Pero el James Dean se me está a escapando. ¿Se te está... sentís? Y obvio. Bueno, mirá. Escuchame. Yo soy James Dean. Sí. ¿Por qué no? Yo soy James Dean. Pero vos no estás... Yo soy James Dean. Bajo el poder pagar, bajo el poder. Bueno. No diría... No doy joven ni con las cámaras de Telefe de Susana. Espera, espera, espera. Yo te voy a dar una sorpresita para... Mirá, la primera sorpresa de la noche te va a hacer rejuvenecer... Sopesusto. A mis oyentes. Le quiero decir algo a mis oyentes. Sopesusto. ¿Qué es Sopesusto? Ah, una cosa entre mis oyentes y yo. Sí, ya sé. Bueno, y tenemos más cosas entre tus oyentes y yo. Pero esto es, entre ellas, entre estas tres mujeres y vos. Creo que estamos hablando de uno de los tipos más creativos en mucho tiempo. Es un tipo ordenado, un obsesivo de la limpieza. Por poco me echa de la casa porque yo apoyé un libro sobre su escritorio. Pero es un tipo que le tiene mucho miedo al afecto. Mucho miedo, por eso no puede comprometerse ni con una amistad, ni con una pareja, muchísimo menos. Fernando, sos el talento más grande y más caótico y más creativo que conocí en mi vida. Sos mi amigo. Sos esas personas con las que cuento incondicionalmente. Te quiero, te admiro profundamente y te banco a muerte. Creo que uno de los momentos más lindos es cuando él hizo de Peter Pan en una obra infantil y saltaba con un cuerpo esbelto, divino, todo de verde. Era prácticamente una imagen seductora, infantil y te diría calentante. Me gustaría que consigas ese video, Majul, porque alguien por ahí debe andar dando vueltas. Vení a verme, pues sos una diva ahora, no le das bola a nadie. Chau. Te espere que te voy a ver así, Fernando. ¿Seguimos? Obvio que seguimos. ¿Sabes que la negra no aparece en ninguna parte? Pero no, un segundo tardón de... ¡Te amo, negra! Y Varela también que está cantando ahora. Y a Betty, la voz olvidada. ¿Cómo puede ser que Betty Lizalde no trabaje en la radio? Algo anda mal. ¿Te das cuenta? Después dicen, ¿qué pensás de Kirchner? Kirchner es muy chiquitito. Kirchner no es nada, es solamente un presidente. ¿Cómo solamente un presidente? Solamente un presidente. El problema es cada argentino. ¿Cómo puede ser que Betty Lizalde no trabaje en la radio? Ese es el problema de este país. No Kirchner. Kirchner pasa en octubre. Y Cristina también va a pasar. En cuatro años. Kirchner, Cristina, Menem, Alfonsín, la puta madre que te parió. No somos nada. El problema es el tejido social. Ese es el problema. ¿Cómo puede ser que Betty Lizalde no trabaje en la radio? Trabaja en radio. No, no trabaja en radio poronga. Una radio. No. Ese es el problema. No Kirchner. Por eso, cuando a mí me dicen, ¿qué pensás de Kirchner? Kirchner es un poroto. Y no es de merecerlo. No miremos a Kirchner. Miremos a las miles de Betty Lizalde, a los miles de jubilados. Miremos a un montón de gente que estamos hechos mierda. No es Kirchner. Betty Lizalde dice que te cuesta recibir afecto. Qué razón. Qué razón. Pero a la vez sos enamoradísimo. Enamoradizo. Y enamoradísimo también. Sí, bueno, yo siempre lo digo. La contradicción sana. ¿Qué es lo sano? A ver, ¿qué es la contradicción sana? No, la contradicción sana. San, cura. Como verbo. Ah. Cura. No como adjetivo. Ah. ¿Se puede ser contradictorio como vos? ¿Y coherente como vos? Es que la contradicción te hace coherente. Si sos valiente. Si no, sos veleta. Pero si vos utilizás bien tu contradicción, es sana, es sana. Necesito que me hace un favor. Sí. Necesito pedirte un favor. Yo necesito respirar un poco porque realmente... Toma, tranquilo, tranquilo. ¿Querés que te traigamos una carilina como se ve en los programas? ¿Qué carilina voy a querer yo? ¿Qué jodido sos, eh? ¿Por qué? Queríamos darte una sorpresa. Te hablan por la cucaracha. Le acaban de decir por ahí. Para, para que tire todo. Para que tire todo. Tira todo. Para ser Susana con la carpeta amarilla. Y la tanda, ¿quién me la marca? Y que venga acá un tipo y te diga. ¿El dinosaurio con el que estuviste, estaba vivo? ¿Cómo dice Susana? ¿Vos sabés que yo nací el 31 de enero y Susana el 29? Sí. Y gorda como Susana estoy. No. Así que, mantengo hombres. Así que, ¿qué me falta? ¿Un platinado? ¿Cuántos hombres mantenés? Uno. ¿Cuántos? ¿Hoy en día? Sí. Y te estoy manteniendo a vos en este momento. El rating te mantengo más justo. No, no te hagas el loco. Escúchame. ¿Viste que la negra dijo? Que rogaría verte haciendo Peter Pan, que estabas con un vestido. ¿Eso es cierto o no? Sí. Pero claro que es cierto. Miren el video de Peña haciendo Peter Pan. Lo conseguí. No. Mirá. ¡Qué hija de puta! No tiene una calidad espectacular, pero ahí está. ¡No! Tenía 16 años ahí. Ese video es espectacular. Decime que... ¿Qué hacías? Teatro para chicos. Así es, teatro para chicos. ¿Cómo era, se los dice? ¿Qué tiene el Fernando Peña de ahora de ese chico de 16 años? Te lo vamos a entregar. Todo, todo, todo. ¿Lo querés el video? No, se lo entregué un día real y... Y nosotros lo conseguimos. Nunca más. Pero no, nosotros lo conseguimos. Escuchame. ¿Cómo lo conseguiste? Sí, se lo pedimos a alguien. Escuchame. ¿Cómo a alguien? Ese alguien sonó. ¿A qué no cree decir el nombre? A ver, producción por la cucaracha. ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos. ¿Viste? Joder, puta. Escuchame. Chorro. ¿Cuánto de ese chico de 16 años? Todo, todo. ¿Todo? Sí. Yo empecé a estudiar teatro con Hedy Krier a los 15. Y eso lo hice a los 16, 17. Y está todo, obvio que está todo. Lo que pasa es que, bueno, ahora estoy más viejo, más sabio, más actor. Yo estudié mucho, como... O sea, no estoy diciendo yo estudié y los demás no. No, es que ser actor es un trabajo. A mí, Luis, yo tenía como seguramente muchísimos actores en la Argentina que creo que hay... Creo como sinónimo de estoy convencido. Pero hay muchísimos. A mí me ha... Uno de los exámenes nuestros era caerse. Y yo me he sacado un 2 en caída. Peña está mal. Venga mañana a caerse otra vez. ¿Y te volvías a caer? Sí, pero con apoyo de gente que te enseñaba expresión corporal y cómo aflojar un músculo y cómo caerte para que no te doliere y para no quebrarte. No es joda ser actor. Entrenar tus sentimientos es... Es muy difícil y es un... Casi te diría es una... Una especie de entrega. Hay que entregar... ¿Vos si no fueses actor serías un asesino si no fueses actor? Siempre lo dije, sí. Por eso hice la obra My Name is Albert para sacar al asesino de mí. Siempre soñé con matar a alguien. Siempre. Como todos. Lo que pasa es que como soy una persona que soy, por sobre todas las cosas, libre y vuelo como un pájaro, me siento Roberto Flores. Vuelo como un pájaro. Te sentí Roberto Flores. Sí. Bueno, hablando de Roberto Flores, yo te pido... Al reconocerme asesino, pará, déjame terminar porque después la gente se queda con los cachitos y hacen de mí una... Una especie de pequeño retazo. Un deforme, exacto. Una conjunción de retazos. Decirle, señora, no soy ese deforme que... Señora, no haga de mí una conjunción de retazos. Yo soy todo completo. Sí, tal cual. Sí, porque si no... Pero termina con la idea. Al hacer de un asesino serial, en My Name is Albert, que tuviste ahí cachitos, pedacitos, pude sacar como sinónimo de hacer un costado la parte malvada de mí. Todos queremos matar, todos queremos pecar. Por eso existe la iglesia. Porque todos queremos pecar. Todos queremos robar, todos queremos abusar de alguien, todos queremos cogernos a alguien que no duerme con nosotros las 24 horas del día. Y eso no está mal. Lo que está mal es taparlo, enterrarlo y decir, me voy a rezar 40 aves marías y entonces ya está. No está nada. Tampoco está bien hacerlo. No todo, pero tampoco está bien hacerlo todo el tiempo, porque si no, salgamos a la calle y matemos a alguien. No, no, no. Pero cuando vos aceptás eso y trabajás sobre eso y te mirás al espejo y decís, sí, yo quiero abusar del otro, robar al otro, cogerme a aquel que no es mi pareja, yo quiero mentir, yo quiero robar... Entonces cuando vos decís, yo quiero todo esto, pero realmente lo haría y no. Yo quiero, pero no lo quiero hacer. Y ahí es donde no lo haces. Ahora cuando vos decís, yo quiero, y te pones una cruz y pensás que no lo vas a querer más... Te convertís en un doble moral, triple moral. Te convertís en un monstruo y después explotás como Barreda, como tanta gente que explota y no hay necesidad. Y bueno, esto es porque la iglesia, la iglesia, no Dios, la iglesia, no lo que nos rige, llámalo Dios, la naturaleza, Buda, cualquier cosa. Una energía, lo que sea. Pero la iglesia, llámese, pare de sufrir, y ahora seguramente te van a decir, sácalo del aire la puta que te parió, pare de sufrir, deja 70 mil dólares por mes. No, no dice nada, no se percibita. Bueno, los pares de sufrir, la iglesia, todas las formas, los pais, todas las formas de religión, te atontan, te atontan y están regidas. Necesito pedirte un favor. Sí. Y esto, vos me vas a comprender y seguramente lo vas a hacer. La última vez que viniste, no, la última vez que viniste, dijiste, y yo quiero que lo repitas, pero que te comprendan, porque dijiste, yo prefiero hacer, prefiero tener sexo sin forro. Pero quedó claro esto, espera, espera. Quedó claro, quedó claro. ¿Quedó claro? Pero, sí, pero, perfectamente claro. Ahora quiero que me aclares esto. Yo prefiero tener sexo sin... Si ahora vamos a eso. Yo sé que vas a ir al corte ahora, pero espera. No, no vamos a ir, no seas tan paranoico, no vamos a ir a ningún corte. Señora Nelly, señora Nelly, señora Nelly. Para un poco. Ay, quiero, por favor, ¿me traes una señora Nelly? Ahora vamos a... Chau, chau. Señora Nelly, conté que es serio. Vos dijiste mal, déjame redondear la idea. Dale. No me manejes el programa. Pero es mío el programa. No. Y te callás. Señora Nelly, si no, me le manda un corte. No, dale. Chicos, por favor, hay mucho ruido, señor director. No, dale, dale. Chau, chau. Querías terminar la idea. La idea es que no reconociendo nuestras debilidades, que no son pecados, porque la señora que está diciendo, es un degenerado. Usted también es tan degenerada como yo, señora. Todos somos amorosos, somos un envase lleno de carne, de sangre, de venas, que no podemos comprender. Y por una razón X, por una cruz que nos enseñaron, por una conducta, por la milicia, la policía, la iglesia, lo que fuere, nos han tratado de enderezar. ¿Cómo enderezo yo algo que está en constante movimiento? No. No es geométrico el cuerpo humano. No, por supuesto. Yo no puedo enderezar esto. Ni con Tamara Ditella en pilates. No, se puede enderezar una masa en movimiento. Entonces... Explicale a los chicos que tienen menos de 30 años y ahora... No, no, ahora vamos a hablar del forro. Sí, eso. Eso porque me importa mucho. Ahora voy. Sí. Conclusión, me parece que tratar de enderezarse es torcerse. En cambio, reconocer tus torceduras es enderezarse, humanizarse. Está claro. Vamos al forro. Bueno, dijiste más de una vez, yo prefiero tener sexo sin forro. Yo lo hice. Lo hago. Lo seguido haciendo. Tengo sida por eso, tuve sida por eso. ¿Lo seguís teniendo el sida o no? Hay dos cosas. El sida es cuando uno enferma. O sea, nadie tiene sida. Uno tiene el virus del HIV. Y cuando tus defensas bajan, por tener el virus del HIV, enfermas de distintas cosas. No hay una enfermedad que se llame sida. Está claro. Entonces nadie tiene sida. Pero vos por hacerlo sin preservativo, vos lo dijiste. Pero acá está, nene, ¿qué te pasa? ¿Y qué es eso? Como, esta es mi DNI. Este es mi DNI. Por eso la embajada, los Estados Unidos no me dejan entrar. ¿Vos sabés eso? Sí, sí, lo sé. Bueno, bueno. Pero, ¿cómo puede ser que una persona que voló 11 años en American Airlines como tripulante a bordo, no pueda entrar a los Estados Unidos porque es HIV? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bielsa le mandó una carta a Lino Gutiérrez sobre este tema. Y Lino Gutiérrez, zaraza. Pero yo, por más que yo tengo un hermano, vamos a ir ahora al forro, pero yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos hace 24 años. 24 años. Está casado con una norteamericana. Federico, músico. Federico, músico. Y tiene dos hijos, mulatos. Yo no los puedo ir a visitar. Te dije mulatos porque no sabés cómo los discriminan. El blanco en los Estados Unidos es discriminado por el negro. El negro es discriminado por el blanco y el mulato es discriminado por los dos. Entonces, cuando a mí me entregan el formulario de la visa y me ponen, ¿usted tiene una enfermedad contagiosa? Yo puse sí. Y no te dejaron entrar. No me dejaron entrar. Ahora, digo, vos no le podés decir, esto es lo que yo quiero decir, a los chicos. Los de menos de 30 te comprenden más. Pero yo no digo que me sigan, ¿eh? No, pero está bien. A ver, pará, pará. No está bien que le digas. Sí, está perfecto porque es mi idea. Que tengan sexo así. Luis, yo no soy el encargado de este país. Ah, obviamente, pero vos sí. ¿Vos creés en el individuo? Sí. Bueno, yo soy un individuo. Creo, pero también formás opinión. No, pero también anda a la puta que te parió. No, no vos. Fernando, sí, ya sé. Luis, yo tengo el derecho de ser libre. Es más, soy. Yo digo, síganme, escúchenme. No, no. Si quiere, cambie. Esta es mi vida. Está es mi vida, ¿entendés? Acá se me malentiende. Y yo te voy a mostrar las dos cosas. La gente piensa que yo digo, coja sin forro, es mejor. No, yo lo que estoy diciendo es, yo, a mí no me gusta mamar una verga con olor a hule. Usted haga lo que quiera. Si usted la mama sin forro, puede ser que se muera. Pero yo la quiero mamar sin forro y si me muero no me importa. Yo no quiero convertirme. Yo no soy un ejemplo, ¿eh? Guarda. No, ya sé. Ni quiero serlo. No, ya sé. Yo digo lo que a mí me gusta. Vos haces lo que quieras. Y yo también puedo decir que no pienso igual. Divino. Escúchame. Pero no me pongan... No, no te pongo. No te pongo. No, sí te espero, pero no me pongan en que yo estoy dando un mensaje. Por eso te hice comprender. No, no. Vos te bancás lo que decís y yo te puedo decir no pienso como vos. No, pero déjame terminar. Déjame terminar. No me pongan a mí como que Peña dice y está, ¿cómo se dice? Encouraging. Está alentando a la gente a coger sin forro. No. Está emplazando o... Ustedes los periodistas son unos hijos de puta. Mi papá era periodista y era un hijo de puta. Ustedes de esto hacen maravillas. No, es que hasta nadie se ha editado. Me estás haciendo enojar, Luis. Espérame, por favor, cinco minutitos. No, antes espérame vos. Yo quiero decir una cosa. Bueno, no, Luis. Es mi programa. No, no. Yo no quiero que ustedes hagan lo que yo hago. ¿Está? ¿Quedó claro? Perfecto. Punto. Eso es lo que yo quería. Me das un beso en la mano. Sí. Ahora espérame. Me siento Cristina Kirchner. Bueno, hablando de Cristina Kirchner y de política. ¿Ibamos ahí? No, sí. Un segundito. Un segundito. ¿Ves que es mi programa, Luis? Voy a hablar con una de las figuras políticas de la semana. ¿Quién es la figura política de la semana? Entre otras, Elisa Carrió. ¿Y cuál fue el tema vedette de la semana? Lo que hicieron en Córdoba. ¿Hay fraude? ¿No hay fraude? ¿La gente miente? De eso también hablamos con Fernando Peña. La mentira también, obviamente, está en la política. Breve informe. Quiero anunciar, en primer lugar, que hemos ganado inobjetablemente. Inobjetablemente, la elección al gobernador de la provincia. Quiero decirle, le juro que no me preparé para que me roben. Y nos han robado. Que se abran las urnas, que se cuente voto a voto. Por la apertura de las urnas y en defensa de la única banca de la izquierda. Que se abran las urnas y en defensa de la izquierda. Un con la otra. ¡Vos, un hermano, no voy a morir! ¡Vos, un hermano, no voy a morir! Bueno, Elisa Carrió, muchísimas gracias por esperar. Está en Resistencia, Chaco. Lilita, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, más allá del lanzamiento de la fórmula que también hicieron hace pocas horas, es... ¿Cuál es la mirada que tenés vos sobre lo que pasó en Córdoba? ¿Y qué creés que va a pasar a partir de ahora? Me parece que eso es la falta, la corrupción en los negocios, es el robo, son las valijas. La corrupción en el acto eleccionario es el fraude. O la sospecha de fraude o la falta de transparencia. En todo caso es cuando se va corrompiendo el sistema que fija las reglas. Por eso la única forma de devolver justicia es que se abran las urnas. Por eso que haya justicia es la única forma de que haya paz. Y en todo caso este camino, que parece ser un camino para asegurar victorias a algunos, es un camino de derrota para la sociedad argentina. Ojalá que esto no sea así en octubre, pero estamos preparados para que pueda hacerlo así. Vamos a tratar de pedir los veedores internacionales. Y también llamamos al compromiso público ciudadano para fiscalizar, para controlar, porque en general los fraudes o la falta de transparencia a veces se hacen en la indiferencia de los pueblos. Y cuando los pueblos fueron engañados y reaccionan, a veces es tarde. Así que hay que tomarlo con mucha calma. Ha perdido la democracia, ha perdido la república. Se trataba de dos grupos finalmente con fuertes relaciones con el gobierno, interno, en la interna de Alberto Fernández y De Vido. Acá lo importante es ir saliendo a la paz con justicia, a la justicia con democracia y con república, con distribución del ingreso y a otro grado de cultura y civilización que implique la diversidad, que implique el respeto del otro, pero que además no hay forma de convivencia posible si algunas reglas mínimas, sensatas, elementales, como no mentir, no se juegan en la historia. Ahora, Lilita, cuando vos decís que puede haber fraude en las elecciones de octubre, en realidad, no quiero hacerme lo dramático, pero tirás una bomba política, porque todo el mundo dice yo voy a votar y en una de esas me dan vuelta la urna. No, lo que digo es que hay que estar preparado, si en un distrito grande como Córdoba esta sospecha existe, uno tiene que tener la responsabilidad política de tener todos los sistemas aceitados y las veedurías establecidas para que eso no ocurra, porque esto es muy malo que le ocurra a los pueblos. Esto es un problema de responsabilidad política, no estoy tirando ninguna bomba, estoy diciendo si en uno de los mayores distritos del país sucedió esto, si esto sucedió durante muchos años en distintas elecciones en la Argentina a lo largo del tiempo, la responsabilidad política de la principal fórmula opositora al gobierno es garantizar y acumular todos los mecanismos de control y de seguridad para que el pueblo no sea estafado y para que en todo caso se respete la sagralidad del voto. No es que yo digo va a suceder, estoy diciendo frente a los hechos que acontecieron es una posibilidad que puede existir y que hay que preverla. Lilita, en Córdoba juez iba perdiendo según todas las encuestas por el 15% de los votos y después quedó muy parejo o ganando si es que verdad hubo fraude. ¿Vos sentís que se está haciendo lo mismo a nivel nacional que están empezando a surgir o que hace tiempo que surgen encuestas en donde Cristina Fernández de Kirchner gana o gana así casi por decreto? Miren, las encuestas son como el índex, contratadas por el gobierno y con la mentira del gobierno. Pero acá lo importante es que pese a todo ello las sociedades van saliendo, van votando como quieren, nadie se siente en este momento ni amenazado. Es muy curioso como los periodistas en Buenos Aires hace una semana hablaban de la invencibilidad del gobierno, de un gobierno que fue derrotado en las elecciones. Creo que lo que está haciendo daño a la democracia y a la república es la reiteración permanente de un discurso de invencibilidad que en realidad no está poniendo resignación a la gente, pero que está produciendo de alguna manera un carácter absolutamente funcional a un oficialismo que va a terminar, yo creo, mirándose en el espejo de los encuestadores contratados del índice de precios de Moreno, alejado de la sociedad y del pueblo. Hablando de la sociedad y del pueblo, vos siempre decís, Lilita, que hay momentos para conocer la verdad y que en momentos donde la macroeconomía aparentemente anda bien, uno puede hacer cualquier cosa o denunciar cualquier caso de corrupción y la verdad nunca llega. En algún momento también, hace algunos días, yo no tuve oportunidad de hablar con vos entonces, tenías alguna cierta posibilidad de ir presa por hacer denuncias. ¿Cómo ves esta etapa del reconocer la verdad por la sociedad hasta las elecciones de octubre que falta tan poco? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Una felicidad enorme, estoy caminando, ahora estoy en el Chaco, voy a Corrientes, estoy en todo el país, es como que la sociedad empezó a amar la verdad, es decir, las valijas, el mismo juicio donde fui acusada de mentirosa y finalmente fui absuelta, este proceso muy interesante donde la sociedad dice podés vivir con la mentira, no se puede, porque la palabra funda la sociedad y funda la relación con el otro. Lo que se está viendo es como un espíritu de dignidad a lo largo y a lo ancho de la nación que seguramente se expresará, y yo voy a trabajar para que se exprese republicana pacíficamente y si en octubre todos los argentinos, más allá de nuestras tradiciones, decimos es posible vivir con decencia, sin robar, sin mentir, con república, con justicia social, con desarrollo económico, digo, en nuestras miserias, en nuestras mezquindades, en nuestras vidas, pero con estos valores mínimamente asegurados se trata de una revolución no violenta. Muchísimas gracias Lilita por atendernos, esta semana presentó la fórmula y hablamos de verdad y de no verdad, y una de las cosas que dice Fernando Peña, nuestro invitado de hoy, es que lo traten de comprender, que una cosa es Fernando Peña, al que él le puso hace unos años para diferenciarlo, el universo Peña, y otra cosa muy distinta, pero muy distinta, ustedes lo van a ver, son sus criaturas. Estas son las criaturas Peña. Y acá estoy, en mi monoambiente, todo de blanco, porque los monoambientes de los putos son todos blancos, minimalistas. Ya lo quise estar todo el tiempo diciendo, nada que ver, tipo que, tipo que, todo en orden. Qué difícil es explicarle a la gente que vos no sos, que Fernando Peña no es esos personajes, y que esos personajes tienen algo de Fernando Peña, que lo único que tiene de Fernando Peña, disculpame que te diga, ya a esta altura de los años en que los conocemos, es el histrionismo, es la tripa, la energía, pero nada que ver con Fernando. Sí. No. A ver. Es así. Vos pregúntame. El heroínómano dedica al Fredo. Vos pregúntame. El heroínómano dedica al Fredo. Vos pregúntame, tus personajes, ¿tienen algo de vos? Pregúntamelo. ¿Te lo tengo que preguntar? Sí. Va de nuevo, toma uno. Fernando Peña, ¿tus personajes tienen algo de vos? Sí. ¿Qué es lo que tiene? Pregúntamelo de vuelta ahora. Voy. Pregunta a Fernando Peña, toma dos. Fernando Peña, ¿tus personajes tienen algo de vos? No. ¿Quedó claro? Quiero antes decirte... Quedó claro, sí y no. Quiero decirte antes, quiero decir que realmente es una lástima que Lilita Carrió sea mujer y sea gorda. ¿Por qué? Y sea tan religiosa. Pero ahora te la agarras, ya te pasó. No, 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 es que la admiro profundamente. Ah, la contra... La querés vos, la que tiene cierto efecto. No, no, la conozco, no puedo. Creo en ella. Crece en su honestidad. Pero se le va, o sea, a ver, ¿por qué Fernando Peña no logra cerrar el círculo? Por sus uñas, porque es pelado, porque es medio gordo, porque es puto y mal hablado. ¿Por qué Lilita Carrió no cierra su círculo? Porque es gorda, porque tiene cruces de más y porque es mujer. ¿Sentís eso, sí? Sí, totalmente. ¿Querés que te diga más gente por qué no cierra mucha gente? Te digo cualquier... Dale, dale, dale. No, 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 es que no, no tengo ganas yo de decirlo. Pero yo creo que, tengo una teoría, yo creo que en el fondo todos tenemos buenas voluntades. Hasta Hitler. No, 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 te lo juro. Bueno. Vamos a hablar filosóficamente. No, sí, sí. Pero escuchá bien lo que te digo, yo creo que en el fondo, un poco de silencio. Sí, espera, espera, ya lo van a... ahí la gente de seguridad seguramente se va a ocupar. Dale. Yo creo que en el fondo todos tenemos buenas voluntades. Y te repito, hasta Hitler. Si yo no creo en eso, no creo en el ser humano. Si yo no creo en el ser humano, me pego un tiro. O sea, yo no te estoy diciendo que Hitler era genial. Quiero creer, quiero creer que en el fondo hasta Hitler, que para mí es el mayor hijo de puta, o uno de los más de este mundo, tenía... Porque si no se muere la esperanza, Luis. Está bien, pero ¿por qué decís...? Que creo que todo el mundo tiene buenas intenciones, pero no llega, no llega, porque tiene tres o cuatro cosas físicas o gestos... Pero vos que te parece que solamente eso es una cuestión de imagen solamente. No, no, o gestos saturados de personalidad que hacen que el otro no comparta sospeche y no atraiga eso. En mi caso ya te dije, mis kilos de más, mi droga, mi calvicie, mi gordura, mis uñas, mi homosexualidad. ¿Pero vos sentís eso? ¿O sentís que es el personaje que...? No, no, pero estamos hablando mucho más de mí, ¿eh? En el caso de Kirchner, que un presidente no puede hablar así. Bueno, pero lo votan igual. No importa, pero un presidente... Pero, bueno, pero algunos no. No llega. Por eso ahora va Cristina. Pero un presidente no puede hablar así. De verdad te lo digo, y no es contra Kirchner, estoy hablando de algo mucho mayor. ¿Estás hablando del imaginario? No, de lo concreto. En un punto eso afecta. Un presidente no puede tener como... Bueno, ¿qué te afecta a vos? Y una mujer, perdón, una mujer que es totalmente coherente como es Lilita Carrió, que es totalmente sincera como es Lilita Carrió. Yo lloraba viendo la antena en el día de juicio, perdón por decirte, en los canales. No hay ningún problema. Bueno, pero por las dudas, creemos problemas. No, bueno, pero no lo fue... ¿Por qué no? Bueno. Nadie llega a pegar del todo. Dolina. Dolina es... Lo amo a Dolina. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, no, mirá lo que te voy a decir. Me duermo con Dolina. Te dormís en el buen sentido, escuchándolo. Ojalá pudiera dormirme en el mal sentido. Pero, ¿qué pasa? Y la gente, mirá lo que se da de puta que es la gente. ¿Por qué se da la viaba? ¿Por qué se operó? Pará, loco. Bueno, pero es que no, es que la gente... Por algo no llegamos a un todo. Cada uno de nosotros. Es el mundo también. Uno no puede vivir pendiente de eso. Es lo que te estoy diciendo. Pero, qué lástima que una mujer como Lilita, que para mí es sincera, es valiente y es coherente, no llegue porque la gente lo único que ve es el gran crucifijo que tiene, que está gorda, soltera y que va a Punta del Este. Qué lástima que gane eso y no lo profundo. Eso es una pena. Sí, también es una cuestión de tiempo. Quiero decir, a Lula lo veían demasiado tosco para ser presidente de la nación, perdido muchas veces y después lo votaron los brasileños, ¿no? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Si perdemos el tiempo ocupándonos en las formas... Bájame el dedito, que este es mi programa. No, no, estoy jugando. No está bien, dale. Me alegra mucho que... Que me pueda divertir. No, 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 que sepas que estás jugando. Si lo decís en serio, te rompo la cabeza. No, que vas a romper. Te voy a decir algo. Ahora voy en un corte porque a mí se me toca... No, no, no quiero ir al corte. Y yo voy a ir. Te callas. Y cuando vuelva, no. Te callas o te cago a tu empada. Y cuando vuelva, te voy a dar otra sorpresa. ¿Quién es el dueño del programa? Yo te lo voy a mostrar. Corte. No, no. Aprovecha la super promo de tarjeta Santander Río en combustible. 10% de ahorro con débito en todas las estaciones de servicio del país. Todos los domingos, cargues lo que cargues. ¿No la tenés? Me estás cargando. Venida. Santander Río. Disfrutá Buenos Aires. Disfrutá Argentina. Secretaría de Turismo de la Nación. ¿Qué tal? Un peso al 34. Gracias. Cuando jugás oficial, millones de bonaerenses te lo agradecen. Porque tu apuesta se convierte en fondos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano. Y cada día se nota más. Gracias por elegir tu provincia. Lotería de la provincia. La emoción de jugar y ayudar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Ahora, con las deudas impositivas, lo hacemos más fácil. Desde septiembre, ponemos en marcha un plan de facilidades de pago que le permitirá pagar en cuotas sus deudas impositivas y ahorrarse por lo menos el 50% de los intereses. Para más información, acérquese a Rentas de la Ciudad o consulte en www.rentasgcba.gov.ar. Actitud Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad. Osva. Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. 0800-333-6722. Solidaridad y compromiso. Entra a hipercritico.com. El primer sitio de críticas a periodistas de la Argentina. Critican sin piedad. Luis Majul. Política. Gustavo Noriega. Cine. Osvaldo Bazán. Televisión. Y Zico. Como el asesino serial. Desde el 16 de abril. No creas todo lo que dicen los medios. Entra a hipercritico.com. Megasport crece. San Isidro, San Miguel, Quilmes, Lomas de Zamora, Moreno, Polvorines y más de 10 locales en Capital Federal. Encontra tu sucursal más cercana en www.megasp.com.ar. Todos los productos deportivos. Megasport. La cadena deportiva junto a tu pasión. Ya inauguramos Avenida Rivadavia 5401 Primera Junta. En YPF siempre ayudamos a formar grandes parejas. Como el paisano y la chata. El taxista y el 504. El Torino y la General Paz. La unión del fletero y el rastrojero también la formamos en YPF. El de la campera de cuero y la chopera. Y así seguimos con el auto de carrera y la promotora. Y la pareja que siempre estuvo, está y seguirá estando. YPF junto a los argentinos. ¿A vos sí? ¿A vos no? ¿A vos sí? ¿A vos no? ¿A vos no? A mí tampoco. Domingo 9 de septiembre. Colecta Nacional Más por Menos. Tu solidaridad es fuente de vida. 5.000 millones de personas en el mundo sufren de caries. Pero podemos prevenirlo. Colgate y los odontólogos voluntarios declaramos a septiembre el mes de la salud bucal. Estaremos brindando chequeos gratuitos en diferentes puntos del país enseñando a nuestra gente a protegerse de la caries. Unite a Colgate y los odontólogos voluntarios en el mes de la salud bucal. En septiembre llamás sin costo al 0800-222-COLGATE. Colgate. Marca número 1 recomendada por odontólogos. Mister Búsculo versus la suciedad. Pasa, terminaba de limpiar la cocina. Pintaste todo de blanco. Qué moderno. No, es este limpiador en crema. Deja tanto polvillo. Es hora de limpiar mucho más fácil. Mister Búsculo. Usa Mister Búsculo gel con lavandina. Mira, su moderna fórmula en gel a diferencia de los limpiadores en crema no deja polvillo y no necesita enjuague. ¡Wow! Gracias, Mister Búsculo. Ayuda, Mister Búsculo. Debo irme. Mister Búsculo gel con lavandina. La ciencia de la limpieza difícil. Cuando duerme, tu bebé practica lo que aprendió de día. Con Pampers, tu bebé puede dormir sequito teniendo hasta 12 horas de sueño tranquilo. Y así, empezar el día lleno de energía. Pampers, noches de sueño, días de juego. Sin ensayo, sin guión, sin editar. Ellos espontáneamente muestran cómo es su vida desde adentro. Nació en Cana. ¿Está en Cana este? Sí, algún día volará. Y ya va, se va a ir en libertad. Este sábado a las 23, por América. ¿Se acuerdan de mí? Estoy viajando para proponer un nuevo desafío. Demostrar que el nuevo AC ActiBlue puede recuperar el blanco en prendas sucias de cualquier lugar del país. Estoy listada. ¿Y quién mejor que Virginia Elizalde para llevarnos a lugares que ensucian? ¿Vamos? Preparate. Pronto podemos estar en tu ciudad. Nuevo AC ActiBlue. Viste, en un segundo se te puede dar vuelta toda tu cocina. Por eso llegó el nuevo magistral multiuso, fórmula Maxi Higiene. Para desengrasar tus platos y toda tu cocina con un solo producto. Nuevo magistral multiuso. Cero por ciento grasa en toda tu cocina. A mí me gusta manejar mi pelo y no morir en el intento. Me encantaría usar cremas, pero la verdad es que me dejan el pelo pesado, sin movimiento. Nuevo spray para peinar brillo extremo de Pantene Pro B. El spray está bueno porque es liviano. Lo que me gusta de este spray es que te lo pones y no se nota. Te deja el pelo natural, brilloso, fácil de peinar y no te tenés que ocupar de nada. Nuevo spray para peinar brillo extremo de Pantene Pro B. Para peinar había visto muchas cosas, pero una spray nunca. Vení a grabar y disfruté el estreno de Disney Channel High School Musical 2. Porque con tu compra te llevas regalos exclusivos de la película. Sistema de Audio Noblex con tarjetas de crédito, Visa y Mastercard. 12 cuotas sin interés de 62 pesos con 40. Garbarino, garantía de confianza. Políticas sociales, políticas en acción. Entrega de insumos y equipamiento a microemprendedores de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Promoviendo la inclusión social a través de la generación de empleo genuino y la participación activa de los actores locales. Inauguración del centro de promoción de José León Suárez para la producción de alimentos primarios y capacitación en oficios. Se entregaron pensiones asistenciales con un trabajo articulado en el territorio orientado a los sectores más vulnerables. Estamos respondiendo día a día a las necesidades de nuestra gente. Con compromiso social, estamos construyendo un nuevo país. La baña nos acudió de la crisis. Ahora lo necesitamos otra vez. Hoy tengo un plan y el equipo para reducir la pobreza y para que tengamos más seguridad y mejores empleos. Argentina tiene con qué plan la baña. Por la red AM910 y junto al equipo de Mariano Clos vas a vivir la séptima fecha de la apertura como si estuvieras ahí. Este domingo a partir de las 2 de la tarde, San Lorenzo, Arsenal. Pegado, Mariano Clos y Aldo Proyecto en el Monumental nos harán vibrar con River, Vélez. Después nos vamos a Santa Fe para Colón, Boca. Vos ya sabés, por la red AM910, seguinos el ritmo. ¿Estás? Estamos. Mientras Fernando Pena se siga apantallando con mi rutina que no me devolvió desde que empezó el programa, yo te voy a dar esta sorpresa para vos. Mírala. Aparecía una azafata hablando por el parlantito. Su atención, por favor, lejágame a Carlos López. Una cubana. ¿Y con qué me encuentro? Con que el tipo de pelo cortito, vestido casi de first fly attendant, comisario de abordo, se decía antes, era este pibe que yo veía en el avión, pero claro, no podía ir más de un metro ochenta, terrible así, grandote, que era Milagros López. Ahí fue que lo invité a que se siente conmigo. Estábamos viajando a Santiago, creo, tomamos un algo, y le dije, ¿no querés hacerlo en la radio? Creo que lo pensó medio minuto. Fernando dice que soy el padre. Mis amigos dicen que soy el padre de la criatura. Llegado este momento, Fernando, tengo que decirte que soy el padre y soy la madre. Me he ocupado de ti. En ese nuevo nacimiento, casi monstruoso, así que me haré responsable. Seré responsable de ti. Hasta el final de los días. Otra vez, pero Fernando. ¿Viste que era humano? Sí, pero por lo menos, ¿cómo te interneció a más profundamente este tipo? A todos. Bueno, basta. No me tortures más. ¿Qué significa Lalo? ¿Por qué te pones así? Ya está. ¿Qué te voy a decir? Todo. En lo profesional, todo. A ver si te puedo sacar de... Ya está. ¿Me puede volver a la rutina? No puedo. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Bueno, yo te voy a invitar algo. A otra sorpresa más. Porque yo sé que vos no lo viste. O si lo viste, lo viste de refilón. Antes le quiero mandar un saludo a dos personas que están en mi casa. No, que me apuras. Y sí, se termina el programa. Quiero mandar un saludo a dos personas que están... A tres personas que están en mi casa. Sí, dale. A María, que te amo, María. A Pampi. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué le dices? ¡Ay, ay, ay! Y a Bebu. Bebu, te amo. Al perro. Espérenme. No, que al perro. Me estás haciendo una saluda. No, no, digo al perro. Mirá, este es el programa que va a empezar en Canal A en octubre. Gracias, Viviana Richardi, por darme el material. No le avisamos nada a Fernando Pena. Hicimos bien. Mirá a Fernando Pena. Mirá qué distinto. Qué bien que está. Mirá. ¿Cómo empezás a ver, ahora que estás acá, que empiezan a ser el artista reconocido? Y la verdad es que me llegó un poco tarde. Tenés una voz, unos tonos que se quejan y que al mismo tiempo armonizan, que eso es lo que a mí me enternece mucho. Esa cosa de sufrir y de encontrar otra vez la armonía. ¿Tenés eso? Sí. ¿Y con cuáles te gusta pintar más? No, a mí me gusta pintar con óleo. Sí. Sí. ¿Y nunca tuviste ideas así excéntricas de decir voy a pintar con...? Se me ocurrió por la sangre, voy a pintar con sangre. ¿Quién es? Julio Pierri. Ah, Julio Pierri. Julio Pierri. Bueno, otro Peña. Lindo. Lindo. Estoy muy contento de hacer eso. Me alegro mucho. Era hora de que me ocupara del otro, porque siempre soy yo el entrevistado y soy otro Peña, ¿entendés? El que aprende a escuchar al otro. Yo soy tan vanidoso, tan omnipotente y es bueno que yo sepa que no soy Dios. Gracias por estar acá. No, pará. Mis amigos. Mis amigos. Mis amigos. Venga, 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 mis amigos. Vení, Chechu, vení, mis amigos. Quiero que vengan mis amigos. ¿Cómo no? Mis amigos. Vení, Chechu, vení, Chechu, vení, Chechu. Mientras que lo despida sus amigos yo le digo... Vení, vení acá, Chechu. Hasta mañana a las 10 de la noche. La Chechu, vení, Chechu, vení, Chechu. Fernando Peña. La Chechu, vení, Chechu, vení. La Chechu. Vengan mis amigos. Nos despedimos con mis amigos. Los amigos de Fernando Peña. Bien, estos son mis amigos. Mirá qué lindo. Ahí está. Todo. Mirá qué lindo que se ve en todo. Un programa distinto en todo sentido y muy lindo. Chau, que le vaya muy bien. Hasta mañana a las 10 de la noche en Tres Poderes y si no, el sábado a las 10 de la noche en La Corniza. Chau. Hoy, como pueden ver, es un hermoso día. Vamos a mostrar. Allá está el de la garita. Hola, el cargado del muro. Edón, buen día. Saluda a la cámara. Edón. Se revela el gato. Rebelo, güey. Se revela ahora, pero el otro día saludó. Así que hoy se levantó con... Se aleja. Bueno, eh. Hoy se la puso de... Bueno, hermano. Buen día. Yo soy Juan Manuel. Le deseo buen día a todos los televidentes del otro lado. Yo acá he detenido y tengo... De infinita tristeza. Qué extraño. Más que nada, mi familia. Comerme un buen pancho. Caipirinha. La pesca. Me gustaría continuar con la secundaria. Al lado de mis hijas y mi señora. Más que nada, me gustaría estar con una mujer. ¿Y quién es la flor? Tú. A una montaña, mi tío. Me gustaría estar con mi amigo, el bebé, en España, en Ibiza. Se ha tirado ahí en la playa nudista, muchos piercings por todos lados. Extraño mi vida, me la robaron. Y yo le robé vidas a otros. Así que estamos en la misma, una ley de compensación. ¿Y quién es la flor? Tú. Ahora me llamo Kenchu. ¿Te llamás Kenchu? ¿Qué tal estás haciendo, Kenchu? Estamos esperando a la tu hermana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién te mandó? ¿Pinelli a vos? Pinelli, sí, para hacer una investigación. Ah, querés que te cuente cómo le dicen a Pinelli. ¿Cómo le dicen, che? A Pinelli le dicen Tinelli. ¿Tinelli? Tinelli le dicen. ¿Por qué le dicen Tinelli? Porque dicen que todos vienen acá a cumplir sus sueños. Así, che. Tuve una buena infancia, no tuve una mala infancia. Fui creado bien. Con toda mi familia. Bueno, como todo chico, fui al jardín. Una vida tranquila hasta que llegó el momento del descarrilamiento y empecé a, digamos, a robar a temprana edad. Y ahí comencé a consumir alcohol, marihuana. Y ahí comencé a robar.